Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ofrafilter En este video vamos a ver la review de Aaron Wanby, saca de 85, Freez y sin más dilación, comencemos Es de hecho la primera review de Freez, bueno la segunda, en este caso de jugadores de SBC No había traído muchísimos, pero era porque la verdad no me estaban pareciendo muy interesantes Y además tenía otros pendientes que hacer, vaya, por eso no había podido traer review de Gaia Y quitando Marquinhos, los otros SBCs, pero de Wanby, saca creo que es bastante importante hablar Es un jugador claramente muy clave para el FIFA, tiene una posición extremadamente clave Y una liga también, obviamente porque en la Premier League ya saben que no hay muchísimos defensas centrales Los mejores son Joe Gómez, Walker y este Laporte, junto a Van Dijk, vaya, pero ya después de ahí no hay muchísimos Entonces Wanby, saca, viene bastante bien en ese aspecto, pero vamos a ver cómo va en rendimiento Vamos a ver si vale la pena o no, no solamente el rendimiento, sino también hay que analizar otras cosas Y nada, tres partidos, ningún gol, ninguna asistencia, no me gusta mucho jugar tres partidos con un jugador Pero con este, pues no me puedo hacer todavía el SBC, porque no tengo muchas medias Tengo el dinero, pero todavía no creo hacérmelo, tal vez me lo haga O sea, eso puede ser un spoiler en cuanto a la review Pero bueno, un 83 de altura, este Wanby saca, siento que impone muchísimo más de lo que te esperas Yo creo que es poco considerado el Wanby saca como lateral derecho Yo lo llegué a usar algunas veces de defensa central O sea, el Wanby saca de 83, el que es lateral derecho puro con 7 de química Y pues algunas personas se me dijeron de que es experimento o porque lo usaba Pero la verdad es que daba muy buen rendimiento Entonces, no solamente es que sea un defensa central con ritmo y ya está Es que ya me gustaba su carta base de 83 y por eso mismo me esperaba Y bueno, me sigo esperando mucho de este Wanby saca Como les digo, siento que tiene una muy buena altura La verdad, una buena altura Y más tomando en cuenta las características que tiene en cuanto a regate Y también el perfil que te va a aportar en la defensa central Medio elevado en índices de trabajo, lo cual me gusta bastante Derecho, cuatro skills, algo que se ve muy poco Bueno, de hecho creo que es el único defensa central con cuatro skills Si no me equivoco Debe ser él y algún otro más si es que hay otro Pero según yo no Máximo deben de tener tres de skills Obviamente está muy bien para la salida Esto es muy único Pero dos de pierna mala que no nos gusta Aunque creo que por la subida que le hicieron en el pase está bastante bien Lo probé con el estilo de química básico para no irme con un estilo de química No sé, sombra o lo que sea Y de repente notarle muy bien en ritmo Pero notarle carencias en otra parte Quiso ponerle básico para tener, por así decirlo, la objetividad En cuanto a qué estadísticas necesita subir Y por consecuente qué estilo de química recomiendo con este Wanby saca Ritmo 81, tiene 79 de aceleración, 83 de sprint Hay mucha gente que se está quejando porque le bajaron el ritmo a Wanby saca Y yo, a ver, tengo claramente mi opinión Pero es que hay dos apartados en cuanto al ritmo Que creo que se pueden quejar O sea, ¿podría merecer la pena este jugador así al 100%? O sea, de que ni siquiera hacerle review Y sin decirle, o sea, de que sí, vale la pena y sin hacer review Pero si ocupamos un análisis más grande Porque les digo Si este jugador costara lo que cuesta ahorita Que son 400k Pero lo hubieran dejado al ritmo O incluso se lo hubieran subido Hubiera sido un sí bastante claro O si lo hubieran dejado a este ritmo de 81 Y hubiera costado menos Hubiera sido también un sí bastante claro ¿A qué voy? El ritmo está muy bien El ritmo está muy bien Es un defensa central Yo creo que en ritmo ya está bastante, pero bastante bien Pero como les digo Por el precio Hay mucha gente que rápido fue Joe Gómez If Igual que Riff Y ya te dejas de cosas No te haces un SBC de 400k transferible Y ya Pero es que de verdad 81 de ritmo lo hubo bastante, bastante bien Que incluso le noté más De verdad le noté más En el campo Tiene 79 de aceleración y 83 de sprint Los cuarios le noto de perdido a los dos Un 83 Me gustó mucho No es tan rápido claramente como el lateral Pero creo que se le nota más En cuanto a velocidad Entonces aquí yo no creo que haya problema No creo que sea el apartado que tengamos que atacar Siento que para ser un defensa central Ya está muy, muy bien Como les digo Si le hubieran dejado más ritmo Ya hubiera estado chetadísimo Y hubiera dicho que vale la pena sí o sí Entonces ahí podríamos decir Que nos complica un poco El decir si vale la pena o no hacer este SBC Tiros no tiene Pase de 74 Le subieron si no me equivoco 5 puntos Igualmente ahorita lo vamos a checar exactamente Pero le subieron bastante, bastante pase Lo cual creo que poca gente está mencionando Y está muy bien esto ¿Por qué? Porque tanto Wambi saca de FIFA 20 con el Tots Tanto este Wambi saca de oro Como incluso el Wambi saca de oro del FIFA pasado No me gustaba nada por la salida de balón Ponle que para un defensa central Una salida de balón de 68 es más normal La sueles ver De hecho Walker y Joe Gómez tienen una salida así O sea que es normal y ya O sea que te va a hacer pases cortos y ya Nada extremadamente bueno Pero con Wambi saca jugando de lateral Pues con 68 de pase si vas un poco en la B Vaya con 68, 69 de pase Pero que le hayan subido el pase para hacer defensa central Se agradece muchísimo Creo que es un pase muy bueno para hacer un defensa central Tiene pase corto de 81 Pase largo de 61 Que creo que se le nota más La verdad ustedes van a ver igualmente En los clips que incluso con la izquierda no lo hace nada mal O sea en ese caso yo no vería que están contra El 2 de pierna mala Me hubiera gustado que le subieran Pero con 2 de pierna mala creo que se le nota Igualmente un poquito mejor pase Con su pierna mala Luego tiene centros de 81 Que no nos importa mucho Porque es defensa central Y visión 70 Que creo que está bien O sea decente tirando a bien Para hacer defensa central Ojo no para otra posición Estamos hablando de un defensa central Y también de los contrincantes que tiene Porque en pase les gana fácil a Joe Gómez Y Joe Gómez normal Y Walker normal Y Walker if Luego Regate tiene 80 Aquí se lo dejaron prácticamente igual Lo único que me hubiera gustado Que le subieran a este Aaron Wanbissaka Es la compostura Ya que tiene 76 Y como ustedes ya lo saben La compostura no se puede subir Con un estilo de química Se queda con 76 Y como les digo Es como la energía No se puede subir con un estilo de química Agilidad de 85 Es un pro también O sea que le gana bastante bien A Walker Y a este Joe Gómez Y creo que viene muy pero muy bien Para gente Por ejemplo como yo Que no tengo tan buena conexión Pero yo ya les he comentado Que no es tanto por la zona Yo estoy en una zona Donde se supone Que si tienes un internet Bueno o decente Que es Monterrey Te va a ir bien la conexión Por los servidores Ya a mi me va mal la conexión Por la compañía que tengo Que está en la B Pero si ustedes Tienen un buen internet Y como quiera Tienen mala conexión Creo que Wanbissaka Viene muy bien En ese aspecto Porque por ejemplo La mayoría de personas Que dicen que no rindemos De Walker O que no les gusta Walker Por ejemplo A mi no me gusta Walker Y yo les digo Que no me gusta Y no me rinde tanto La gente que dice eso Es más que nada Por la salida de balón Y por el regate Dos aspectos Donde Wanbissaka Le gana a este Walker Entonces ojito Balance 73 Creo que está bien Para la altura Y para las cualidades Que tiene Wanbissaka Además que si lo sumas A la fuerza de 85 Está de locos Reacciones de 82 Esto está bueno Nada más Control de balón 77 Y regates de 82 En resumen En eso el regate De Wanbissaka De lateral derecho Pero que para ser Un defensa central Yo creo La verdad Que está brutal Obviamente Le faltaría solamente La compostura Pero no se la podemos subir Defensa 85 Tiene 85 De intercepciones Lo cual me encanta De hecho le subieron Le subieron como 3 puntos También ahorita Igualmente vamos a poner Su carta de oro Pero le subieron Como 2 o 3 puntos Si me preguntan Para serles 100% sincero No le noto mucha diferencia En defensa Es que ya estaba muy Muy bien Para ser lateral Este Wanbissaka Le suben como les digo Unos 3 en todas las estadísticas Lo único que no me gusta Que voy a destacar desde ahorita Es el cabeceo y el salto Tiene 70 en los dos Hay gente que también Está tirando Acá O sea Le está tirando mucho A este Wanbissaka Por este aspecto Y yo sé Es un defensa central Los defensas centrales De repente Tienen que ganar más arriba Pero creo Que este Wanbissaka Gana lo mismo Que gana Walker Por arriba Y mucha más gente Se va por Walker Que este Wanbissaka Entonces Ahí No sé O sea Si tiene más alto Este Walker Pero de verdad Wanbissaka gana lo mismo Que Walker Tiene la misma presencia En defensa Ya para terminar Solamente tendría Percepción defensiva De 84 Lo que más me gusta Son las barreras de 92 Se le nota mucho Y para ser un defensa central Creo que influye más Para un lateral Y entradas de 87 Que me gustó mucho También en ese aspecto Es un jugador Que no es tan agresivo No sé Ese perfil De defensa central Agresivo Que está buscando Todos los balones Pero cuando tiene El jugador Rival cerca Fácilmente Le quita la pelota Y la verdad Cometió muy pocas faltas Cuando cometió De repente una Fue Warmicul Porque yo fui muy agresivo O sea Yo Quitando O sea Queriendo quitar la pelota Pero como les digo De manera Muy agresiva Entonces ahí Está muy bien también El físico Como ya les dije De 83 El sato claramente No es muy bueno No Pero Les estoy diciendo El perfil de Walker También que es un lateral Reconvertido A defensa central Tampoco me parece Que tenga mucha diferencia En salto Como les digo En estadísticas Sí Pero en el campo De verdad Que es muy similar En cuanto a ganar Por arriba Luego Energía de 82 Está perfecto esto Ya saben que con un 70 De energía Juan Bisaca Y cualquier defensa central La hace Fuerza 85 Que aquí se le notó Bastante la diferencia A comparación De su carta de oro Es lo que más Les subieron Lo subieron más 9 En físico Y esto me encanta Porque lo subieron Como 14 puntos En fuerza Tenía como 71 Y agresividad De 81 A ver Vamos a comparar Con Joe Gómez Y con este Walker A ver que rollo Con Joe Gómez Y así en resumen Me gusta más Joe Gómez Y ya saben que Para mí Joe Gómez Y es una maldita bestia Me parece mejor Que Walker Y Joe Gómez Y también hay que Partir de la base De la conexión Yo no tengo La mejor conexión Del mundo Y tú también Si no tienes La mejor conexión Del mundo Creo que vas a batallar Muchísimo con Walker Si no lo has probado Creo que Joe Gómez Tal vez no es el mejor Tampoco en cuanto a Moverse En cuanto a Conexión Pero lo que si te ofrece Joe Gómez A diferencia de este Walker Es la presencia física Y la solidez Que te da Como defensa central Con la fuerza Ahora Si comparas a Wanbisaka Punto a punto En cuanto a estadísticas Wanbisaka Pierde en ritmo Claramente Tiros está igual Pases La salida de balón De Wanbisaka Me parece bastante mejor También el regate Que les digo Las dos cosas Que me hacen pensar Desde ahorita lo digo Que Wanbisaka Es mejor Que este Walker Yif En defensa Los veo muy similares Tirando que incluso Wanbisaka es un poquito mejor Y en fuerza Siento que están muy similares También tirando Que me gusta más Wanbisaka Ahora Una cosa es eso Una cosa es que me parezca mejor Que Walker Tanto normal como Yif Pero otra cosa es que valga la pena Como les digo Miren aquí está la carta De Wanbisaka De 83 Le bajan 5 de ritmo Le suben 6 de pase Y 3 de defensa Le suben Y al final Solamente 9 de físico Pero en el campo In game Es un más 14 O más 13 de fuerza A ver Merecer la pena Wanbisaka Yo creo Que está En un punto Muy medio Es que como les digo Lo que le falta Para decirles Un sí muy claro Sin dudarles Es Que costara esto Pero que no le hubieran Bajado el ritmo O que costara menos Y el ritmo Se lo hubieran dejado así Ahora Hay que tomar un punto Bastante fuerte De usted Wanbisaka A diferencia de los otros SBCs Foot Freeze Este jugador Dura 14 días En SBC Ya saben que ahorita Pues están Los SBCs De 25 jugadores Más 83 5 jugadores Más 85 Ya bastante gente Se los hizo Y yo creo que si Wanbisaka Te interesa Y Walker no te gusta Ahí Esa es la única manera Que me lo haría La única manera En que me lo haría Que ya Jugo Mesterrinda Tanto el normal Como el if Y que Walker No te guste De Defensa Central Y eso es una Premier Completa Ahí es la única Manera que haría A Wanbisaka Ahora ¿Cómo lo haría? Pues agarraría Recompensas intransferibles Porque dura dos semanas Agarraría como ya les digo Recompensas intransferibles En Rivals Y si puedes Si es que te vas a hacer Los sobres Aparte que te puede tocar Algo bueno Para tu equipo Vaya Te pueden tocar Muchísimas medias Y abaratar mucho Este Wanbisaka Es la única manera Como les digo Que recomiendo Este Wanbisaka Tal vez Si fuera más barato O Este Este Wanbisaka Correra más Cualquiera de las dos maneras Tal vez lo recomendaría Mucho más Pero si es algo complicado Así en resumen No me gusta Más que Yugo Mesif Me gusta más que Walker If Pero ya depende Si Walker If Te va muy bien Déjalo No te hagas este Wanbisaka Mejor que el aporte Rules Breaker Si me parece Y mejor que Van Dijk También Pero bueno Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review, análisis Y lo que sea Y nada más De verdad Muchas gracias por el apoyo Esto ha sido todo Yo soy Frafifter Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!